Me acaba de decir al profe de baile que cuándo voy a hacer una clase de meditación Cuando vas a ser mi alumno Mi alumno en meditación Entonces, mirando a cámara, por favor explícales qué es para ti la meditación qué consigues a través de ello qué cosas positivas me pueden aportar a mí Defínenmelo Vale, que te vende el programa Vendemelo, vende Pues, número uno En principio me gustaría que... Hablando Sí, sí, estoy hablando para ti, para ti Para Peña, de las paredes Bueno, en principio me gustaría que Javier... Más fuerte No me cae ruido de fondo Es verdad, pero ya casi para mí es gritar Vale Entonces, me gustaría que Javier hiciera clases de meditación sobre todo para que aprendiera a respirar a saber hasta dónde puede llegar su respiración darle vida a él y a su cuerpo Cuando te refieres a respiración o a respirar... ¿A qué te refieres? A respirar conscientemente Porque no respiramos conscientemente Y me incluyo Yo tengo que ser consciencia de respirar para saber hasta dónde llega mi aire Y he aprendido que mediante la respiración damos más vida a nuestro cuerpo y obviamente tenemos salud y más vida Hombre, el oxígeno es vida Exactamente O sea... El kit de la cuestión es... Sí, y saber que lo puedes llevar hasta tu abdomen ¿Diafragma? Por el diafragma lo puedes llevar hasta tu abdomen Puedes inclusive respirar hasta el pecho y hasta las camículas Podemos llevar aire a todo nuestro cuerpo conscientemente ¿Eso es la meditación? No Estoy hablando del principio Vale Cuando tú aprendes ya a meditar y aprendes a... Bueno, perdón Aprendes a escucharte a meditar respirando Claro, o sea... Primero empezamos con la respiración Primero empieza con la respiración Claro Para escucharte Para sentirte Para ser consciente de lo que es respirar que es ir ¿Vale? Y de ahí, cuando tú tienes esa paciencia y vas descubriendo tú mismo o tú misma lo que es escucharte ahí ya empiezas a meditar Y obviamente que cuando... Si él hiciera... Si tú hicieras una clase conmigo los 15 minutos conscientemente ahí estás meditando porque estás consciente en algo y eso para mí ya es... Ah, o sea... O sea... Que yo focalice mi atención 15 minutos en esa tarea Ahí ya estás meditando ¿Vale? Obviamente que si es boxeando si es bailando ya estás en acción pero también lo interesante es cuando lo puedes hacer O sea, cuando estás focalizado cuando estás focalizado con un tema Ahí para mí En realidad estás como meditando Esa concentración es una especie de meditación Exacto Es cuando estás consciente en algo Porque yo me leí me leí un libro que era el monje que vendió su Ferrari y daba unas técnicas como de meditación y hablaban de dejar la mente blanco Ese es uno de los primeros mitos Yo lo intenté pero no podía Pues me alegro Y es una manera de evadirte a esos pensamientos y dejar que fluyan y volver a dejarlo y es un proceso Es estar tranquilos Vale Y te trae Me preguntabas que qué te trae Te trae estar por lo menos en un momento de decir Vale, aquí estoy y esto es lo que está pasando No estar pensando en más adelante En el aquí y en el ahora Sí Consciente Es una manera de evadirte del caos del estrés Digamos porque quieras que no es como un bote salvavidas Estar focalizado durante X minutos en una meditación Yo puedo Más bien no evadirte Es estar aquí porque nos evadimos y yo aquí estoy por allá que me puede dar estrés porque todas las cosas que quiero hacer o me puede dar tristeza por todas las cosas que no he hecho También cuando estás aquí dices vale ¿Qué es lo que puedo hacer yo aquí? Y eso se aprende Vale Voy a aprovechar el usuario para YouTube el video ¿Vale? ¿Cuánto hace que haces meditación promes? Cuando Ahora bueno estoy todavía en mi formación pero cuando tú quieras Empezamos ¿Formación de qué? Mi formación para enseñar a guiar para el mundo ¿Vale? ¿Formación a guiar el ámbito? ¿Cuánto llevas con ello? Medio año Conscientemente medio año He hecho otras cosas antes el mindfulness que también es otra manera de evitar paseando O sea ¿Quieres que yo sea tu conejillo de India cuando casi no tienes experiencia? No porque ya tengo experiencia en mí tengo experiencia en mí tengo ya unas prácticas con amigas y amigos y entonces bueno ahora está cada vez más serio bueno pues volveremos a poner su Instagram porque la profe vale para hacer baile como para meditar como para todo ¿Vale? 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 ¿Vale?